Y bueno gente, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a DayZ Y bueno, hoy estamos en un servidor que se llama Metaplomo, es un servidor argentino de habla hispana Uuuh, claro, es de Argentina cabrón Bueno, y simplemente quería decirles esto, no que voy a estar jugando un tiempecito en este server Ya saben, solo un tiempo porque nunca he jugado en un servidor en específico Me meto en uno, me gusta un ratito, me cambio de server, bla 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 Y pues bueno, quería traerles un poquito de lo que me ha pasado en este server Así que si alguno de ustedes que ven los vídeos juegan en este server y algún día se topan conmigo Y saben que soy yo, pues digan hola cabrones Así que sin más, les dejo con esta pequeña aventura, es mi primera vez que juego La verdad me la ha pasado de puta madre en el mapa de Chernarus Selva, brutal Así que nada gente, espero les guste el vídeo, ya saben, dejar su like, suscribirse al canal si no lo están Y nada, nos vemos en el próximo, chao chao, motherfuckers Ok He salido cerca de la isla de Calistic y está de puta madre, men, eh, se mira bastante bien el mapito así como va Estoy al lado de la isla de Calistic, me dan ganas de ir a ver que pedo Creo que estoy aquí cerca Posiblemente me encuentre un Un Winchester o O algo por el estilo Así que vamos allá Vamos a ello La madre, me bajó un cuarto de vida, eh What the fuck up, bro? What the fuck up, bro? Interesante God damn, boy Yeah, motherfuckers Bueno, tenemos una espada, balas de escopeta, mochilita de puta madre Me parece perfecto Es que de verdad la isla nunca decepciona, eh, nunca decepciona No, me gusta más el otro que traigo No, me gusta más el otro que traigo Ah, aquí entra Yaaan No, me gusta más la Loeffes Ah, 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 ah,az, baby Una navajita más No la llevamos Señores Y señoras Estamos operativamente operativos Eso me gusta Después de verlo Te hablado desde Calistic Encontré un Blaze Encontré cositas Decidí pues irme ya Más hacia el centro De Chernarus La verdad Nada importante pasó Incluso visité La Ciudadela Que es un trader Donde puedes Comprar Y vender cositas Entonces Pues Anduve explorando un poco el mapa Y la verdad que me sorprendió bastante Cómo se ve el mapa Con este mod de selva La verdad es impresionante Muy bonito Y pues nada Vamos a Vamos a retomar las cosas Una vez que voy saliendo De la Ciudadela ¿Vale? Y Pasa un poco De cosillas Acabo de escuchar un disparo A la derecha Acabo de escuchar un par de teléfono No sé No sé qué verde Seguramente Mira el bosque loco El bosque está de puta madre Maxi Verde Eso está bueno Voy a vender la pinche escopeta Voy a dejar el SKS Voy a dejar las balas de escopeta Por si Y luego cuando entres Ocupas Vale Voy a dejar unas cuantas ¿Qué? Porque ya no sabes Cuánto miedo Luego de morir Supuestamente Esto es como zona segura Según Pero no se activa La zona segura Porque puedo apuntar Mira la puta base Que tienen a la derecha Y ahí son los vergasos Vamos a valer verga Entraste a la Ciudadela Oh sí Se activa Se activa Se activa Eso no asegura Voy a vender la escopeta Lo que me impresiona Es el bosque Sí, sí Es brutal Comprador de pieles Ok Uh, tan genial No, está de puta madre Ese debe ser el comida Eh, la venta de items A ver Oh mira Tiene el inventario Del otro server Que jugábamos Eso está bueno A ver la escopeta Esta madre Yo la pistola Lo hubieras dejado No, esta me la voy a dejar No, la otra Mira Mira rublos Como en el otro Ajá Ay cabrón Ay Pero no puedo No puedo vender El Este A ver El que no puedes vender El M1 Gran Ah, porque se debe ¿Hay mercado negro? No lo sé No lo sé ¿No te parece mapa? Sí, tienes mapa Pero no Quiero ver Qué más hay Tiene que haber Un vendedor por ahí Hola amigo Hola, hola, hola Hola, qué tal Una pregunta Eh, ¿sabes si en el trailer Puedo vender este rifle Que tengo en las manos? El M1 No No Ok Ah, ok Gracias Uy, este tipo no Aquí qué Creo que nada más hay esos vendedores Y ahí en la casa central En la que te pasaste Sí, ahora Mira, estas son las casas que te digo Loco Mira, aquí vive gente Si ves Tiene su propia puerta Y su apartamento Todos estos son Mira Mira Tienen muebles O sea que compras tu Mira Todos tienen code lock Esta de puta madre Maxi Y ahí Ah, mira Mira Aquí es para la gente que vive Loco Pero no No puedo entrar Yo voy por la Por la rampa Sí, sí, sí Por la rampa Pregúntale ahí El chabón Espera, espera ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este tipo está Parece que no Y ahí Vos entraste en los dos El de la izquierda Y el de la derecha Sí, pero no No se puede Ok A ver este ¿Qué le puedo vender a este nado? O sea que puedes cazar Y venir a vender Güey Pero no hay nada más Ahí decía Black marker Le estoy viendo ahí Gira a tu izquierda No, no, no Si yo lo puse Si yo lo puse No, no Si yo lo puse Es un marker Sí, sí Pero este No dice nada No dice nada Solamente le puedo vender Este Andate el marker Que no Que esa es mía Esa marca Yo la puse No, no En el vendedor En el vendedor Lo decía yo Ah Ok No se puede El marker Es lo que Tienes mochilas Máscaras Rifles de asalto Te compra Ok Ya se pasa De la LAR La CAM La K Y la K34 Todo eso puedes vender Sus fusiles Pues las de toda la vida Escopetas Si te las compras Por eso Por eso me las compro Ok ¿Sabes qué? Voy a vender el SKS Entonces Y me voy a quedar Con este Déjame la saco Las balas Me la voy a jugar Así Déjame ir al aeropuerto A ver si consigo Mejor equipo ¿Y el mapa Que es lo que hay Más o menos Que haya marcado Un coche Un coche ¿Te diste? Si Ese güey ya se te fue Uy Como suena el M1 Gran güey Lo alcancé a ver A lo lejos No te mames No existo Hace un pinche ruidero Ya que hay una base Es que ¿Sabes cómo? Eso no está mal Eso está bueno Te pone un traje Guilea Eso Si No aquí no No mames No hay No hay No hay No hay Chiquisumar, si morimos, morimos Uno de estos te digo yo, Maxi Uno de estos, un cochecito de estudio Una casilla Venga, nos tomamos por culo Me pregunto wey Si me puedo hacer aquí el ghillie con esto No No No, mami, pues cuántos putos vienen Verga No mames Me maté como veinte weyes Oh, shit Cierra la puerta wey Pinche Dos cortes Pinche zombie bugueo de mierda, man Y siguen viniendo No seas mamón Te vas infectar si te gustan mis otros No hay pedo, no hay pedo Eso no me preocupa ahorita Quiero dejar el otro Me voy a poner nada más Verga 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 Uno y uno No mames Están cazando los venados Están cazando los venados Están cazando los venados ¿Te acuerdas que ellos sean venados? Si Están cazando eso wey Ahí está ¿Tienes acción? No No Ah, tengo que ir ahí wey Oh my god, pero estos putos zombies cacas wey A ver si es tiroteo Suena cerca wey Suena aquí arriba wey No Hasta luego Verga Maxi Armas automáticas wey Mi vez que se acabó el pedo Mi vez que se acabó el pedo No Puta un mosque enfrente wey Oh fuck it El que venimos? ¿Que pedo? Puta un mosque enfrente wey Oh verga No, 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 lo tumbé, lo tumbé a la verga, lo tumbé a la verga No, 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 lo maté, lo maté, me mataron Eran dos, chocaron entre coches, güey, qué peso Eran dos, chocaron entre coches